Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Iván Serna Santamaría, soy médico cardiólogo y tengo una especialidad en rehabilitación cardíaca. Les mando un cordial saludo, primero que nada, deseando a los que estén bien, que estén saludables. Todo esto viene a una plática un poco sobre lo que es la pandemia, ahorita ya actual, que ha llegado a nuestro estado y a nuestra ciudad de Hermosillo sobre el coronavirus, el COVID-19. Bueno, primero que nada, tenemos que hacer caso a lo que nuestras autoridades nos están mencionando de quedarnos en nuestras casas. Por varias razones. Número uno, entre menos gente se mueve, hay mucho menor posibilidad de que haya una gran cantidad de infectados. Número dos, que es la más importante, tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores y a las personas de la tercera edad que están enfermas. Se ha demostrado que las personas que tienen mayor riesgo de tener complicaciones son aquellas que tienen hipertensión, diabetes, que pasan de 65 años de edad y sobre todo también fumadores, inclusive jóvenes. Vapeadores también están incluidos ahí. Entonces, tenemos que hacer caso a las sugerencias que nos hace la Secretaría de Salud. Nada nos cuesta quedarnos en casa. Nada nos cuesta ponernos en paz, no estar saliendo a diferentes partes, a parques, a cines, a lugares de recreación donde haya varias personas. Corre mucho riesgo nuestra población adulta mayor. Los jóvenes también corren riesgo, pero definitivamente nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, nuestros papás, corren mucho riesgo. Es por eso que no tenemos que ir a visitarlos si alguien tiene datos de infección respiratoria, o sea, si anda mocoso, si anda con tos, si está estornudando, si ha tenido fiebre o dolor de garganta, mejor hay que quedarnos en casa. Puede ser muy peligroso que un niño infectado, que no tenga nada de síntomas o que nada más sean un poquito con tos o un poquito de mocos, lo dejen a cuidar con el abuelo y el abuelo se ve infectado y le vaya mal. Sería muy triste. Recordemos siempre que nuestros hospitales de salud pública e incluso los privados siempre tienen gente. La salud pública siempre está ocupada, siempre hay camas llenas, siempre hay pisos llenos, siempre hay sobrecupo. Pero imagínense si no hacemos nuestro trabajo de quedarnos en casa y evitar los mayores contagios. Es por eso este mensaje, pidiéndoles a todos los, a todas las personas de Hermosillo, del Estado de Sonora, de todo México, solidaridad. Quedarnos en casa. No son vacaciones, es tratar de movernos lo menos posible para evitar mayor contagio del virus. Va a haber muchos contagios, sí, va a haber muchos casos, sí, pero entre más le podamos echar la mano a los servicios de salud, entre más le podamos echar la mano a nuestros médicos, a nuestra población, a nuestros adultos mayores y la población en general saber beneficiada. Independientemente de lo que nuestras autoridades están haciendo, nosotros tenemos que poner nuestra parte y nuestra parte es muy importante ahora. Entonces, no me queda más que mandarles un abrazo, pedirles solidaridad, pedirles salud, pedirles que en caso de que tengan síntomas que sugieran que estén enfermos, hacer caso a lo que las autoridades dicen. Si alguien está enfermo de su corazón y no requiere una valoración urgente, trate de dejarla para después. Si tiene cintas de control y está bien y alguien más puede recoger su medicamento, que lo haga alguien más. Traten de no acudir a los servicios de urgencias por cosas que no sean tan fuertes o importantes. Traten de cuidarse, de no enfermarnos de otras cosas, de no tener accidentes en estos tiempos, porque ya van a estar llenas las salas de urgencias. Entonces, traten de ser congruentes, evitar ir a los hospitales, ir a lugares donde haya gente, a los centros de salud, a las unidades de medicina familiar, lo más que se pueda. Los familiares menores que pueden ir por hacer esos trámites, por favor háganos con cuidado, lavado de manos constante, evitar tocarnos la cara que se hace inconscientemente y está sin querer. Y en caso de que haya síntomas, pues atender lo que dice la Secretaría de Salud, estar atentos a los avisos y solamente va a ser uno o dos meses a lo mucho. Nada nos cuesta apegarnos al trabajo que tenemos que hacer. Bueno, cuídense mucho, yo estaré en mi consultorio lo menos posible, trataré de atender nada más, lo más urgente, lo menos que se pueda. No voy a tratar de atender a pacientes con síntomas respiratorios, no soy especialista en eso. A mis pacientes con enfermedades del corazón, si hay cosas que yo les pueda atender por teléfono, por videollamada, ver exámenes de laboratorio, con todo gusto lo haré, para evitar que todos nos infectemos. Bueno, un abrazo y ánimo, esto nada más va a ser un tiempo.